¿Crees que me conocen? Morte tipo religiosa, pero andas a ver como pasa Bueno, no soy de tan religioso, pero bueno, andas a ver, juzguenlo por ustedes mismos Bueno gente, basta de chachara, solamente Criminal Case Y de esta forma comenzamos Muy bien amigos, acá estamos en el mapa de nuevo Vamos a empezar, pero antes Agradeceremos a Michael Sank, Andriana Dalvesio y Carlita por sus informes respectivos Ahí va la patrulla Empecemos por la descarga Ahí está, chachase Ahí está, muy bien, comencemos Buenos días caballeros, voy a ir directamente al grano ¿Les suena el nombre de Gordon Michelli? ¿No es el director de la constructora Red Company? Odio a esos tipos, solo les interesan las ganancias Ahorrame sus opiniones personales, Jones Encontraron muerto a Michelli en la obra de Ghostberry Lane Vayan allí y resuelvan esto Zona de obra, la primera escena del crimen Caso número 7, muerte por crucifixión, capítulo 1 Una muerte muy tipo de por religiosa Vamos a comenzar Empecemos primero con Engelbert Ahí está, vamos Bien El cuerpo de la víctima Así quedó Campanilla de viento Tarjeta roja Tarjeta roja, siguiente pista Periódico Sol Para Bueno Eso es algo que no se ve todos los días Espero que eso no quiera decir que se vuelve a poner de moda la crucifixión Bromas aparte Nunca antes he tenido que buscar a un asesino religioso A mí me suena contradictorio Esperemos que esta tarjeta rota y la autopsia de Michelli Arrojen alguna luz sobre este sordido crimen El asesino es cristiano Bueno Vamos a tener que juntar más estrellitas Así que hasta dentro de un rato nos vemos Muy bien Después de un rato de conseguir estrellitas Y aprovechando que tengo la locura de combos gratuita Vamos ahora a examinar la tarjeta rota Veamos Ahí está casi Ahí está Esta tarjeta de visita pertenece a un psicólogo El doctor Lawrence Bishop Vamos a ver lo que tiene que decir sobre todo esto Luego primer sospechoso Doctor Bishop Continuemos Veamos El señor Michelli está muerto Qué pena Lo conocí cuando me contrataron como psicólogo de su empresa ¿Sabes si tenía algún problema con sus trabajadores? ¿Alguien que le deseara la muerte? Sí Me vienen a la mente dos nombres Ed Miller El representante sindical Que ha desarrollado una especie de mania Persecutoría hacia su empleador Y Frank Janowski Frank Janowski El jefe de obra Bebe whisky todo el día El alcohol lo vuelve extraordinariamente violento Mi chile estaba a punto de despedirlo Ed Miller Frank Janowski Si Frank bebe whisky en el trabajo No me gustaría vivir en las casas que construye En fin Vamos a ver qué tiene que decir Él y su amigo Ed Sobre la muerte de su jefe Frank Janowski Toma whisky A continuar Bueno veamos Ed Miller Representante sindical Yo sé que no es muy cristiano Pero no puedo llorar la muerte de un hombre tan corrupto ¿Se podría explicar por favor? Mi chile no tenía absolutamente ningún respecto por los lugares sagrados Aquí había una iglesia Pero la codicia de mi chile era tan fuerte Que nos hizo derribarla ¿Se da una idea de cómo era? ¿Trabajar para un hombre así? Espero que Dios le perdone sus pérdidas Pero como he dicho No voy a llorar su muerte Ed Miller es cristiano Continuemos Ahora vamos con su jefe de obra Frank Janowski Señor Janowski Oí que el señor Michele estaba a punto de despedirlo Su muerte debió haberlo aliviado mucho ¿Verdad? ¿Yo? ¿Despedido? Tiene que estar bromeando Soy la única persona que impide que ese maldito proyecto se venga abajo El lugar sufre actos vandálicos casi todas las noches Y la denuncia formal de Miller a la policía no ha servido de nada Una denuncia dice Anan, creo que deberíamos regresar a la comisaría e investigar esto Tercer piso, nueva escena Continuemos Parece que tenemos que ir de vuelta al tercer piso A la antigua oficina Claro Ahí de la oficina de la víctima anterior Genial Ramírez es el encargado de las denuncias Y por supuesto no está allí Bueno, no podemos esperar por él Talán Voy a dejar que ejercite sus habilidades detectives que hace su escritorio Bien Bien Vamos con las helis Vamos que tenemos Llaves Pizza Ay Dios Me va a costar mucho Enchufe Celular Gaveta abierta Guantes ¿Qué? Parece como si una bomba hubiera estallado en esta gaveta Nos llevará a una eternidad a encontrar la denuncia de Micheli Continuemos Uh Buah Muy bien Vamos a examinar la gaveta Veamos Ahí está Te tengo Denuncia Aquí está La denuncia de Micheli Guah Mira quién llega por fin Ramírez Trae tu trasero aquí ¿Tienes alguna pista sobre el vandalismo en Ghostberry Lane? No lo sabe Atrapé a los gitanos Atrapé a los gitanos emborrachándose y realizando actos de vandalismo en el lugar de la obra Encerré a su líder Encerré a su líder Nicolai Woloch Hablando de casualidades Alan Vamos a interrogar a ese tal Woloch Nicolai Woloch Nuevo sospechoso Bueno, vamos a interrogarlo Ese me recuerda a Sillard de la serie Héroes Señor Woloch Señor Woloch Está en problemas Encontraron muerto al señor Micheli en la hora en que usted y sus compañeros destrozaron ayer Nunca he oído hablar de ese tipo La cosa es que no tiene nada sobre nosotros y esa estúpida obra Nunca tiene nada, escoria Yo colaboraría si fuera usted Con sus antecedentes penales podemos mantenerlo tras las rejas una larga temporada Ja, adelante Es una buena vida Techo sobre mi cabeza, comida en mi plato y todo gratis ¿Qué más podría pedir? Cabo Alan ¿Notaste la gran cruz que lleva pues a Nicolai? Eso es importante para el caso, ¿no? Sí que lo es Alan, es bastante difícil pasar por alto esa cruz Pero aún así será mejor apuntar que Nicolai es cristiano Nicolai Woloch es cristiano Continuemos Bueno, solo tenemos el cuerpo de la víctima para esperar Así que hasta dentro de 18 horas nos vemos Muy bien muchachos Una vez que ya pasaron las 18 horas Vamos a ver cómo fueron los resultados del cuerpo Veamos Gordon y Chelly debe haber sufrido mucho Lo asustaron y se desangró poco a poco hasta morir Si bien el análisis de sangre demuestra que Michelli no había bebido Encontré rastros de whisky en su cuerpo Jones, Alan Ya saben lo que significa El asesino bebe whisky Ja ja, lo sabía ¿Acaso no te dije que lo sabía, Alan? Y obvio, sí, vos lo supiste Vos lo supiste antes que yo Y de esta manera culminamos el capítulo número 1 Bueno gente, el capítulo 2 lo dejamos para el próximo video Así que volvamos a la pantalla grande Bueno, ahí está, ahí lo tienen El capítulo número 2 lo dejamos para el próximo video Así que no se lo vayan a perder gente Ahora, ¿qué más podemos hacer? Estoy acá en plena madrugada en mi hogar Y bueno, ¿qué más puedo hacer? Es hora de descansar Pero bueno, ya ustedes saben cómo es la cosa Amigos, muchísimas gracias por su compañía Y nos encontramos en cualquier momento Esto fue Criminal Case S.A. Muchísimas gracias Y hasta entonces PARTICIPANIOS PARTICIPANIOS PARTICIPANIOS